El periodista de la ciudad de Buga, William Vianney Solano, denunció a través de las redes sociales amenazas contra su vida, presuntamente se trataría del grupo de las águilas negras. El periodista independiente y defensor de los derechos humanos, William Vianney Solano, director del periódico virtual Decerca, asegura que a su casa le enviaron un paquete con una clara amenaza contra su integridad y la de su familia. El viernes anterior, hacia el mediodía, llegó a mi residencia, a mi casa, un paquete que posteriormente recibió mi padre y que posteriormente me trajera mi hijo al lugar donde he encontrado yo trabajando en la oficina. En el interior del paquete había un paquete que estaba envuelto en una cinta, en una caja negra, estaba dentro de esa caja un sufragio con unas flores, fúnebres y al parecer con las gotas de sangre y donde se recalcaba que yo estaba declarado objetivo militar por parte de las águilas negras. Inmediatamente conociendo esa excepción tan horrible, llamé inmediatamente a la policía, el teniente coronel Iván Notera, comandante del primer distrito de la ciudad de Duga, quien ordenó a sus hombres, el teniente Félix Peña, su comandante de estación Duga y en compañía de miembros de la SICIN, hicieron la diligencia de rigor en las oficinas donde yo laboro de cerca y efectivamente con transparencia del paquete amedasal que se nos llevaba. Segundo el comunicador, quien puso el hecho en conocimiento de las autoridades, se trataría de represalias por denuncias realizadas contra la Administración actual de Duga y contra el senador John Harold Suárez. En los últimos días, en los últimos semanas, a través de mi espacio cerca, he hecho unas contundentes notas periodísticas de trabajos de investigación en torno a la gestión pública del gobierno municipal de Guadalajara de Duga y cómo en su momento, ahora el senador de la República, José Luis Luis Vargas, se incluyera en una serie de imprecisiones dentro de las normas, está explicando yo, yo, la norma al público, bueno, una cantidad de acciones o actos administrativos. A través de un video público en sus redes sociales, le pide al presidente Iván Duque protección. Yo, en esta oportunidad, me dirijo al señor presidente de la República de los Colombianos, al doctor Iván Duque, para decirle, presidente, a mí me van a matar los corruptos. Si usted no hace algo al respecto y le solicito, se sirva en ordenar a las autoridades competentes y a la misma unidad de protección nacional el debido esquema de seguridad, que no solo garantice mi integridad física, sino además que pueda seguir llevando a cabo el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en mi región. Pese a las amenazas, asegura que seguirá trabajando por su ciudad. Yo nací en esta ciudad, aquí he estudiado, aquí he crecido, aquí he reído, aquí he llorado. Y si me toca morirme en esta ciudad, me muero, si se ha asesinado, pero no voy a salir a correr.